Hola, mi nombre es Adriana Fassi, soy profesora de investigación del medio de primer año en la Escuela Agraria de San Pedro, que está en la localidad de Río Tala. Y venimos todos los años con primer año porque tienen una materia que se llama investigación del medio. Y acá en INTA lo que vemos son los contenidos vinculados a las innovaciones tecnológicas aplicadas al agro. Y en este año nos interesó también más porque hay un puesto referido a especies nativas. Y nosotros como parte de investigación del medio estamos en el medio ahora de un proyecto de conocer la flora y la fauna de esta zona. Fuimos a la reserva que está en Varadero, una reserva natural. Ahora vinimos acá, aprendieron las técnicas de cultivo y luego esas técnicas los chicos ya están pensando, ahora me decían, de empezar a hacer los plantines de los árboles en la escuela, con las macetitas, en la forma que les explicaron. Otra cosa para nosotros importante es que venimos en transporte público. Primero porque nos parece una forma de que los chicos se empiecen a vincular con las personas que viajan en un transporte público y aprendan a viajar y aprendan a ser autónomos, que es muy necesario en chicos de 12, 13 años que por ahí nunca salieron de una localidad o si salieron lo hicieron acompañados. Es la primera vez que ellos viajan en un transporte público pagando su boleto, interrelacionados con gente que viaja en el transporte.